Planeta de las chicas, exclusividad, la clave son las risas, código amistad. Planeta de las chicas, exclusividad, la clave son las risas, código amistad. Misterios, pasiones, secretos de cada corazón. Amores, los sueños, las llaves de la amistad. Planeta de las chicas, exclusividad, no hay detalles pequeños. Planeta de las chicas, exclusividad, siempre en mi corazón. Planeta de las chicas, exclusividad, la clave son las risas, código amistad. Planeta de las chicas, exclusividad, la clave son las risas, código amistad. ¡Muy bien! ¡Qué fuerza la batería, Nati! ¡Increíble! ¡Muy bien!